Amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de El Paredón TV. Se va Tiago Cardoso a la Unión Española de Chile. Se va a préstamo con opción a compra. Es una noticia que me pone contento por el jugador. No es que me ponga contento porque qué bueno, nos sacamos a un perro encima, ¿no? Y nos sacamos un jugador que no ha funcionado. No lo miro desde ese lado porque la verdad que Tiago Cardoso es un jugador que me cae bien. Es un jugador que se ha hecho querer. Más allá de que no haya rendido en Peñarol. Más allá de que haya tenido sus errores, de que no te haya salvado en ningún momento. Es un tipo de esos que le querés. Es un tipo de esos que te enojas cuando se manda un moco, pero no lo terminás odiando. No terminás diciendo que se vaya al carajo, ojalá que no juegue más, sáquenlo. Porque la verdad que Tiago Cardoso ha tenido un año muy difícil. Ha hecho cosas muy buenas por Peñarol. Ha tenido otras opciones para poder irse. Sin embargo, él ha hecho el esfuerzo suficiente para quedarse. Y eso habla bien de él, habla bien del amor de él. Algunos pueden decir, bueno, si él sabe que no está a la altura de Peñarol. Un acto de amor sería que se tenga que ir. Pero también habla de una cuestión de desafío deportivo. Él dice, bueno, quiero demostrar. Quiero esforzarme. Quiero seguir trabajando en este club para demostrar de que puedo. Y de que estoy a la altura de Peñarol. Por lo menos no ahora. Pero voy a hacer lo suficiente para seguir adelante. Y estar como una opción para el entrenador de turno. Como todos saben, en enero, él tuvo un acontecimiento muy difícil. Perdió a su hermano. Y la verdad que ha sido motivo de mucha crítica. Ha estado en el box populi de todo hincha de Peñarol. Es cierto que nosotros estábamos buscando un arquero nuevo. Que no queríamos a Thiago Cardoso como titular. Pero vuelvo a repetir. No es de esos jugadores que vos terminás odiando. No es de esos jugadores que vos querés que se vayan. Porque no lo aguantás más. Porque no lo podés ni ver. Por lo menos, hablando desde mi punto de vista. Es un jugador que yo personalmente quiero mucho. Es un jugador que me representa. Y es un jugador que sin duda ama al club Atlético Peñarol. Tal vez no de tal altura. Pero eso no sería problema de Thiago Cardoso. Eso sería problema justamente de, bueno, dirigentes. Que le han dicho que tenía que estar en Peñarol. Que tenía el lugar en Peñarol. Y que encima de eso tenía que ser el capitán de Peñarol. Lo han ensuciado mucho. Han manipulado su nombre. Han toqueteado su imagen. Ha sido motivo de manipulación por parte de los dirigentes. Por parte del entrenador técnico pasado. Específicamente Alfredo Arias. Esto también tiene que ver mucho con unas cuestiones políticas. En lugar de los jugadores elegir al capitán. O en lugar de sugerir el entrenador de turno a un capitán. El presidente Rubio dijo. Thiago va a ser titular y capitán. Es decir, un presidente tomando decisiones en cuestiones deportivas. Cuando quien tiene que resolver esa cuestión son los jugadores. Es el plantel y el cuerpo técnico. Esto no es que yo le doy el liderazgo a una persona. Y los demás van a ver a ese que yo he puesto como líder como tal. No. El liderazgo se gana. El liderazgo es algo que uno lleva consigo. Es algo que se trabaja. Es algo que uno va trabajando y va ganando confianza. Y se va ganando esa posición. No es porque el presidente diga. Va a ser el capitán. Entonces todo lo demás lo van a ver como un líder. No importa quién te nombra. Lo importante es quién te cede el poder. El liderazgo es una posición de poder. De influencia. Y ese poder y esa influencia te la da el resto del equipo. No te la da a un presidente. No te la da un nombramiento. Eso como primera parte. Eso como primera opción. Después, en el partido frente a River Plate. Cuando perdimos 3 a 1 en el campeón del siglo. Que era el último partido de Alfredo Arias. El día que Alfredo Arias tenía que jugar con todo el equipo. El día que si Peñarol perdía. Se tenía que ir. Tenía que dejar el cargo. Ese día Alfredo Arias dejó un mensaje muy claro. Yo no quiero. Ni quería a Thiago Cardoso. Tanto de titular. Ni como de capitán de Peñarol. Ese día lo saca. Y pone a Jonathan Lima como titular ante River Plate. Sí. El mismo día que él se estaba jugando el puesto. Si voy a morir. Voy a morir con la mía. Si me van a echar. Me voy a morir con la mía. Un mensaje claro cuál fue. No puso a Thiago Cardoso. Eso significa. De que Thiago Cardoso no lo quiero. Mucho menos de capitán. Pero cuál es la culpa. ¿De quién es la responsabilidad de que esto suceda? De quien dijo en su momento. Thiago Cardoso va a ser capitán. Y titular en Peñarol. Es decir. Desde arriba. Metiéndose en el once titular. Del entrenador al que vos contratás. Para que elija cuál es el mejor once. En base a los jugadores que vos tenés. Segundo error. Tercer error. Interinato para Juan Manuel Oliveira. Se había mencionado. De que Randall Rodríguez iba a ser titular. Frente a Wanderer. Se supo un rumor. Donde Randall se peleó con el director deportivo. Pablo Bengochea. Le dijo supuestamente que había venido bastante agrandadito. Los rumores no corren porque sí. La gente no va a andar inventando por inventar. Lo que sí se puede hacer es que. Una de las dos partes diga. No. Esto no sucedió así. Entonces se calman las aguas. Pero por algo las cosas se dijeron. El capitán de Peñarol. Iba a ser sustituido por el campeón sub 20. Por orden. O por decisión. De un entrenador que tiene un interinato. Es decir. Que no pincha ni corta. Lo único que tiene que hacer es. Llevar las ovejitas hasta el corral. Hasta que venga alguien que verdaderamente sea pastor. Eso es lo que tenía que hacer Juan Manuel Oliveira. Otro mensaje más. Otro entrenador más. Que dice. No quiero que Thiago sea titular. Prefiero al pibe campeón del mundo que ataje. Deportivamente capaz que Randall Rodríguez se lo merecía. Y tal vez capaz no es una palabra justa. Creo que se lo merece deportivamente y se ha ganado la posición. Ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Ese mismo partido frente a Wanders. Es titular. Pero el capitán es Cristóforo. Thiago Cardoso ha sido el capitán desde enero. Y no había ninguna razón para que él pierda la capitanía. Y se la entreguen a otro del mismo grupo. En este caso Sebastián Cristóforo. Porque Thiago Cardoso sigue estando en el plantel. Y ese partido frente a Wanders. Thiago Cardoso era titular. Y Sebastián Cristóforo también. No hay ninguna razón para que en ese partido con Wanders. Thiago Cardoso no sea el capitán. Otro manoseo. Luego. Traen a Guillermo de Amores. Guillermo de Amores. Un arquero. Que no ha demostrado. Ser mucho mejor que Thiago Cardoso. Tiene las mismas falencias. Lo único que tiene es el nombre. Porque después no te ha salvado una. Es cierto que tampoco los rivales han atacado demasiado a Peñarol. Como para ver cuándo te puede salvar una. Podríamos llamarle salvada a ese cabezazo de jugador Ayala. Ante Boston River en la cancha de Juventud de las Piedras. Ponele que esa te salvó. Pero después. Thiago Cardoso en el banco. Y con esto no estoy diciendo que Thiago Cardoso merezca la titularidad. Yo considero que Thiago Cardoso tiene que ser titular. A no ser de que vos le traigas un arquero mejor. Suponiendo de que no estás de acuerdo con que Randall ataje. Partiendo desde la base. Desde la premisa. De que Randall Rodríguez tiene que ser el arquero titular. Thiago Cardoso tiene que ir al banco. Ahora. Después del cagadón que se han mandado. De decir que Thiago Cardoso va a ser titular y capitán. Es un verticalazo para cualquier entrenador que esté de turno ahí. A Thiago Cardoso. No me lo tocas. Es capitán. Es titular. No importa si Randall anda bien. No importa si Kevin Morgan anda bien. No importa si Jonathan Lima anda bien. No importa cualquiera de los esfuerzos que vayan a hacer. Thiago Cardoso es el titular. Y es el capitán. Así. No lo quiere el resto del plantel. Así el resto del plantel no lo vea como un líder. Él es el capitán. Ahí está el puntapié inicial. El error del manoseo. Hacia la figura de Thiago Cardoso. Le han faltado el respeto. Y esto que estoy diciendo. No tiene nada que ver con lo deportivo. Él en lo deportivo no ha estado a la altura. De la posición en la cual se ha puesto. Como capitán. Thiago Cardoso estuvo ausente. Porque no tenía voz de mando. Porque no motivaba a sus defensores. Porque no iba a meter el peso. Porque no iba a hablar con el juez. Porque no iba a agarrar de la oreja del cogote. A uno de sus defensores que lo dejaban solo. Porque no se hacía cargo públicamente. Cuando el equipo perdía. Porque después de la campaña nefasta. Por Copa Sudamericana. El tipo no habló. Habló Seba Rodríguez. Habló Alfredo Arias. Y él como capitán. No le dio la tranquilidad suficiente al hincha. Ni absolutamente a nadie. Que esa es la tarea que hace el capitán. No habló. Pero ¿por qué no habló? Porque no es líder. No habló porque no entendió la posición que tiene. No habló porque él mismo no se siente líder. Porque el líder habla a pesar de. El líder actúa a pesar de. El líder influencia. Siendo. No mandado. No obligado. Pero el error donde comienza. Allá en enero. En algunas declaraciones de Ignacio Rubio. Que dijo. El capitán y titular va a ser Thiago Cardoso. Sin ni siquiera haber contratado a un entrenador que diga eso. Sin ni siquiera haber consultado al equipo. El otro error grave fue traer a un arquero para que sea titular de Thiago Cardoso. Pero ¿cuál es la gravedad? Que el arquero que trajeron sea igual o peor que Thiago Cardoso. Si vos me decís que Thiago tiene que ser suplente. Deportivamente te lo acepto. Es más. Yo también lo pienso. Es más. Yo te diría que no tendría que estar en Peñarol. Pero si vos me vas a traer un arquero titular de Thiago Cardoso. Tiene que ser un arquero que me cierre lo que ustedes ya saben que es lo que me tienen que cerrar. Que me traigan un arquero como la gente. Que te salve. Que corte los centros. Que en el área chica sea su zona. Que salga con determinación. No te digo que atajes penales. Pero bueno. Lo básico para un arquero seguro. Que sea alto. Si me traes uno igual o peor que Thiago Cardoso. El tipo. Yo si Thiago Cardoso digo. Me tengo que ir ya. Porque no hay ningún esfuerzo que sirva. Cuando trajeron primero un nombre. No trajeron un arquero. Trajeron un nombre. Pasado de selección. Traelo. Ya es suficiente para que esté en Peñarol. Lo mismo hicieron el Pato Sánchez. Jugó en la selección. Jugó donde. Allá, 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 allá. Se ha manoseado el nombre de Thiago Cardoso. Pero no porque Thiago Cardoso haya sido un gran arquero. Y lo hayan puesto de titular de suplente. Un partido sí, un partido no. Vuelvo a reiterar. En lo deportivo. Thiago Cardoso no le podemos decir absolutamente nada. Porque incluso hasta él debe saber que no ha estado a la altura. El problema es. Ruglio en un inicio cuando dijo va a ser el capitán. No lo tiene que definir él. Eso lo define el equipo. Eso lo define el plantel. Número dos. Eso es un verticalazo. Y Alfredo Arias se tuvo que morfar a Thiago Cardoso. Por el verticalazo. ¿Qué es un verticalazo? Un comentario. Una opinión. De un presidente. Que parece inocente el comentario. Pero no lo es. En Peñarol va a ser titular Thiago Cardoso. Y eso es un verticalazo. Es decir. Mensaje fuerte y claro para el entrenador. Si me pone a otro va a tener problemas. O va a terminar sin trabajo. Alfredo Arias se lo come. Y pone a Jonathan Lima el día del partido que se tenía que ir. Que se estaba jugando los trapos. Mensaje fuerte y claro. Utilizando de carnada ¿Quién? A Thiago Cardoso. Siendo ¿Quién? El capitán. El capitán viendo desde el banco de suplentes. A un pibe de 24 años que no hizo absolutamente nada. Que no era el partido tampoco para Jonathan Lima para demostrar algo. El capitán en condiciones físicas. En el banco de suplentes. Restando la autoridad por sobre sus compañeros. No sé si ustedes recuerdan en la serie El Marginal. Cuando el sapo se está por morir. Lo llevan al médico. Y viene el morcilla. Y se quiere hacer el jefe. El capanga. Cuando vuelve el sapo. Lo pone en su lugar. Y le dice tomate la A. ¿Y qué pasó con el morcilla? Vergüenza. Perdió autoridad. Si ya no tenía autoridad. Ahora mucho menos que la tiene. Eso es lo que le pasó a Thiago Cardoso. El síndrome del morcilla. Cuando lo ponen en el banco de suplentes. Le sacan toda la autoridad. Si ya tenía poca autoridad. Porque no tenía voz de mando. Porque no era líder. Porque no era un líder. Que los jugadores hayan elegido. Ahora menos autoridad tiene. Porque el entrenador. Que manda más que él. Está diciendo. Este es el capitán. Está en condición física. Pero yo no lo quiero. Se ha manoseado de todas formas. Había así por haber. El nombre de Thiago Cardoso. Por eso. Inicié el video así. Diciendo lo que dije. Estoy feliz por él. Esto va a ser como aire fresco para él. Posiblemente. Esto sea un nuevo comienzo para su carrera. Yo la verdad que estoy súper agradecido con Thiago Cardoso. No es de esos. No sé. Como Juan Manuel Ramos. Que se fue. Y bueno. Nos sacamos un clavo encima. Para mí no. Y yo lo tengo que decir. Que se vaya Thiago Cardoso de Peñarol hoy. Estoy contento por él. ¿Lo quiero en Peñarol? No. ¿Merece ser titular en Peñarol? No. Lo que decías que se vaya de Peñarol. O de tu equipo. Es que le pase esto que le pasó. Que se vaya bien. Y que se vaya a crecer. Y es lo que le está pasando. Por eso me pone contento esta información. Porque Thiago Cardoso. Tiene una nueva oportunidad en otro lugar. En el exterior. Para cambiar de aire. Con su familia. Con su hijo. En otro nuevo equipo. Tal vez se desbloquee. Y pueda sacar alguna que otra capacidad. Y pueda volver incluso. Más crecido. Porque también es cierto que la competitividad. Y el nivel de este fútbol. No te permite crecer tanto. Ahora. Otra cosa que me llama la atención. Es la forma en la que referí. Plantea. Esta información. Que dice. Los aurinegros. Entrenaron en la mañana de este miércoles. En el estadio campeón del siglo. E hicieron una práctica de fútbol. Y miren lo que dice a continuación. Luego de la misma. El director técnico del club. Darío Rodríguez. Se enteró. Que uno de sus jugadores. Que fue titular hasta el inicio del torneo clausura. Cuando perdió su puesto. Se irá al exterior. La noticia está presentada. Como que Darío Rodríguez no estaba enterado. Puede haber mala leche. Puede haber opereta. Lo que sea. La noticia es presentada. Como que Darío Rodríguez no estaba enterado. Si esto es así. Mal la dirigencia. No creo que una negociación se inicie en unas horas. Esto se habla desde antes. Eso es lo único que tengo para decir. Con la noticia. Está compartiendo referí. No sé si hay mala intención en la noticia. Si no hay mala intención. Pésimo. La dirección deportiva del presidente Rublio. A la hora de tratar este tema. No te podés enterar como entrenador. De que no vas a contar con un jugador para el resto de la temporada. Eso es lo único que tengo para decir. Pero me gustaría saber. Qué opinión tenés vos con respecto a este tema. Compartís conmigo lo que digo sobre Thiago. ¿Qué pensás sobre Thiago? ¿Qué te parece que él vaya a la Unión Española de Chile? ¿Te parece que él debería haber sido el arquero titular? A no ser que le trajeran uno mucho mejor. ¿Que no fue el caso? Quiero leerte y quiero saber cuál es tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. Dale like a este video. Suscribite si alguno lo has hecho. Y te espero en el próximo video del Paredón TV.